Ponlo como un objeto BrowserSource, que es la mejor manera de lidiar con ello Porque si lo puedes controlar de doble eso Pensaba ponerlo como una captura de ventana Es que la captura de ventana no ves, se buguea mucho Por eso te recomiendo BrowserSource mejor Ok, ok, a ver, entonces que hago, pongo BrowserSource, Browser, Resolución, Source, ok, y puedes el mismo Es 1920x1080 Y el link es el siguiente Digo, un momento, por favor Aquí venís a 4D por un cast de profesionalidad Un cast sin problemas técnicos Y tengo que interactuar, ok, interactuar Y aquí le doy Epale, ¿cómo estamos, mi querido amigo? Ahora, ¿cómo hago para que no se duplique el audio? No se debería estar duplique el audio Ah, lo motivo es de acá No se debería Sí, ya está Let's go, baby Bien, lo tenemos, muy bien, Blue Ya tenemos un draft enfrente nuestro Qué belleza Así es Tenemos un draft enfrente nuestro No pregunten por qué, pero de ahora en adelante Yo no estoy en control de lo que está pasando con este stream Amigos y amigas Simplemente, eh, bienvenidos Bienvenidos, espero que le estén pasando bien Uy, y además Creo que va a ser algo Eh, ya que estamos con el chat en vivo Quiero aprovechar para darle el único uso que esto tiene En lugar de poderle irle, ya lo ves Voy a darle el único uso que esto tiene ¿Cómo estás, Fabricio? Eric, Dante, Bali Los que están ahí en el stream de 4D Muchísimas gracias por estar aquí Eh, saludos desde Sevilla, dice Eric Un saludo para ti Eh, no lo decía porque sea español o peruano Lo decía porque el otro día su casteo estaba Eh, con mucha mala gana Bueno, eso es un juicio de valor Cuando alguien dice Es español de mierda Que mal castea Es porque el casteo es malo Sí, sí No tiene nada que ver con el hecho de ser español Si no me emocionaría de otra manera Gracias, brother La mala onda es pesada, Darkie Yo me gustaría protegerte Pero la única forma de protegerte Es recordarle a la gente Que por favor no se distraigan del objetivo Que están aquí para tirarme caca a mí No, es el tóra, cabrón Ni a Abo A mí, a mí Me tienen que odiar a mí Por favor No se olviden, gracias No, Blue No te pongas el muerto La gente está aquí para ver buen Dota Y por eso han venido a la partida de Forzoomers Esa es la real razón Porque Forzoomers siempre nos destella Con un grandísimo Dota ¿Verdad, Blue? Creatividad Ejecución Y Throws Lo que quieres de una buena partida Toda la vida Toda la vida Throws, Throws Como que tanto Throws Tampoco O sea, de vez en cuando Se esperan los muchachos Le ponen un poquito de ganas Yo diría que tantísimo Throws no hace Pero sí es cierto Que Norteamérica Está sufriendo últimamente Forzoomers le falta esa consistencia O sea, Forzoomers Cuando yo tuve la oportunidad De entrevistarla al principio De la SL Monkeys Forever nos contó Que lo que más le desfallecía A los drafts Eso es lo que más sufrían Y tenía Antes de cada torneo Se dedicaban un buen tiempo A básicamente estudiar Cómo drafteaban Cómo cambiaban el equipo Luego pasaron el parche Tuvieron que hacerlo de nuevo Es un equipo que Aunque sí que tiene Mucho potencial Porque cuando O sea, cuando lo descubren Cuando juegan muy bien Están en su máximo nivel Sí que es cierto Que tienen inconsistencia Tienen dificultades tácticas ¿No? Porque les tarda Un poco más de tiempo En adaptarse Aquí que hubo más veteranos Como por ejemplo Thunder o Viscos Que sale parche Y ellos ya saben qué hacer ¿No? Pero es cuestión de tiempo Dale como dos años A Forzoomers La mayoría de los jugadores Ahí tienen 19-20 años O sea, son muy muy jóvenes Ahí voy Acaba de cumplir el 21 Ganar tiene 20 O sea, es normal Que no tengan la experiencia Competitiva que se espera De un jugador Entonces, normal Me encanta verlos igualmente Porque su idea del Dota Es muy distinta De la mayoría de equipos Ellos piensan el Dota Muy distinto Es más, cuando conocía El número de CG Es lo que me dijo PPD le decía a Ganar Al parecer Que es muy malo Como jugador Y le queda mucho que aprender Pero Que sus bases están muy bien Y que entiende el Dota De una manera muy táctica Y muy profunda Que muchos otros jugadores No tienen Sí, de hecho A mí siempre me ha parecido Que Ganar es un muy buen player O sea, por ahí Me dio un poco de pena También con lo que quearon De... ¿Cómo se llama el equipo? Fighting Pandas ¿Puede ser? Fighting Pandas ¿Gun? Se convertió en Viscos No, era antes Era Team 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 Era el que estaba En Viscos Fighting Pandas Fue el de después Sí, sí, sí Es verdad En Viscos Pero tuvieron que cambiarlo Porque Pepega es un insulto Ey, epa Corea, discúlpanos ¿Corea? ¿Fue coreano El tema con que Pepega Era un insulto? No, Pepega es Hong Kong Por el tema de las protestas Por el tema político Y Pepega Lo usó Bulldog Para referirse a la gente Con discapacidad mental Y de ahí pues Bulldog crees que agó el team Bulldog crees que agó el team Básicamente fue eso Pero Bulldog es un amigo De la familia Así que no se le puede decir nada Yo no he dicho nada Yo solo digo eso Yo solo menciono la historia Estoy explicando un poco La partida Blue, que estás mirando Por cierto Porque creo que estás asegurando El stream, ¿verdad? Estás asegurando que todo vaya perfecto Que vaya seda Sí Estaba asegurándome Que se vea bien También estaba de paso Recreando mis escenas Porque se me movió todo Por alguna extraña razón Pero tienen el juego Ahí en pantalla Que es lo importante ¿Sí? ¿Y qué ves? ¿Qué ves del draft por ahora? ¿Quiz otro Kunka en Phoenix? ¿Un hecho es para ver WinRanger? A mí me gusta bastante La verdad El hecho de tener El combo con Kunka-Phoenix Creo que siempre Es bastante Buena team file La que traes Y además Con las fragilidades De Force Summers Esperaría que este draft Igual Sea más sencillo de ejecutar Que el de Crazy Digo Que el de Force Summers Por ahora Pero de todas formas Es verdad Que WinRanger Hasta cierto punto Puede terminar siendo bueno Contra Phoenix Independientemente Si es core o support Entonces por ahí También me parece Que Crazy Necesita un poquito más Para asegurar el huevo Y Leon Commander No está mal El draft de Crazy A mí no me parece tan seguro Personalmente Porque les he visto jugar El Phoenix Con dudoso nivel Las partidas de Phoenix De Crazy Cuando juega Moon Meander Hay veces que tienen Un Phoenix decente Otras veces que Moon Meander Se equivoca muchísimo Pero errores muy básicos No sé si lo han práctico Un poco mejor ahora Pero el combo de Crazy Como dices Sí que es más seguro De jugar Legion Commander con Phoenix Luego Kunka con Phoenix También Bastante fácil El Witch Doctor asegura Las líneas Pero Force Zoomers Tampoco se queda atrás Tienen muy buenos laners Con Bar Rider Nature's Profit Y Wind Ranger No van a sufrir demasiado Contra Witch Doctor Witch Doctor generalmente Es mejor contra el Smelee Es que se acercan O se juntan Para el Maledict Contra un Bar Rider Contra un Wind Ranger Un Nature's Profit Depende de quien vaya a la offlane Y quien vaya de 4 No va a funcionar realmente Así que Force Zoomers Tiene bastante ventaja En lo que es las líneas Crazy comenzará a cobrar Un poco de fuerza Cuando llegue el mid game Ahí sí que es donde tienen Bastante más ventaja Crazy Pero lo ideal es que Force Zoomers No les deje Aquí les queda El 5 Force Zoomers Sabes que me encantaría Un Disruptor aquí Para Husky Me encanta ver su Disruptor Pero quizá deciden Por los con Save Como la Benchful Tiran ya directo por Ladrao No quieren dejar que el Fenix Tenga combo Interesante No quieren dejar que Ladrao Esté baneada Pero sigue siendo Bastantes fragilidades A lo que voy Es que Leon Commander Complea que rápido No debería tener Muchísimos problemas Para dominar este juego ¿No? Ya tengo la escena amigos Entonces si me parece Si me parece que por ahí El equipo de De lo De Force Zoomers Lo único que necesita aquí Es quizá un frontliner Alguien que pueda parar La pelea por el equipo De Blue Blue una cosa Espera Un momento Puedes ir a tu Interacción Y subir la calidad del stream A 1080 Está 720 O debería estar Lo veo más o menos yo Lo veo un poco borroso A ver Déjame ver Porque automáticamente Todo se soluciona en esta vida Todo se soluciona en esta vida No estoy seguro Interactuar Vea el tamaño de la ruedita Ahí está ¿Se vería mejor ahora? Sí Debería verse mejor Disculpen amigos Pasa que Mi cerebro es un poco malo No No es culpa tuya Es la primera vez Lo hemos seteado ahora Blue Tú haces lo que puedes No te preocupes Blue En serio No es culpa tuya Esas cosas pasan Señores La primera partida Como dice papita La primera partida Se juega O se streamea con la Así que vamos al draft ¿Qué te esperas Force Zoomers Último pick? Los de Crazy Creen que se han hecho Profet de 5 Con Windranger de 4 ¿Te gusta este estilo? A mí me gustaría un poco más Es que les falta Teamfight ¿No? Force Zoomers Ah Sí Es lo que te decía Para mí Para mí es un draft Que en teoría Sí está preparado Para lidiar con el combo De Phoenix Pero más allá de eso No siento que tengan Las resistencias El frontline La teamfight ¿Entiendes? Entonces Está bueno por ahí Para responder Pero si es que Crazy Decide proponer Constantemente No los veo Sacando una buena Partida Los chicos de Force Zoomers Igual me faltaría Ver este last pick Que me gusta bastante El band de Tidehunter Como me gustaría También el band de Underlord En este juego Solo por Por lo bifigue Por lo buen Frontliner Que es A mí me parece Que banear Estos Aunque existan bien Porque son fuertes Y te va bien En el draft De Zoomers Es un poco Despreciar al Witch Doctor ¿No? Piqueas al Witch Doctor Pero luego baneas Offlaners Que es justamente Él contra esta Como el Tidehunter O sea Force Zoomers aquí Podría haber ido Por el Bar Rider De Monkeys Siempre ¿No? Supongo que la razón Por la cual Crazy Asume que es Bar Rider De Ganar Es porque el Witch Otra vez es bueno Contra Bar Rider Pero no sé Quizá quieres banear Nunca un offlane Que sea un poco mejor Contra Un poco peor Contra el Witch Doctor A mí aún me gustaría Mucho el 5 Un Disruptor Para Husky Te da todo lo que buscas Y el Keep Away Que necesitas Porque si se acercan A Draw Rancher Estás muerto Pero Crazy Tiene dificultades Para cerrar No tienen gap closers Ahora mismo Lision Comander Más o menos Kunca más o menos Ahí está Ese Neckofus Me gusta mucho más Mucho más fuerte Contra el Witch Doctor En general No sufre contra él La línea Porque tiene curación Ese es mejor Van Ahora Force Zoomers Tiene que decir Sí, es verdad Pues yo la verdad Estoy muy ansioso Por ver Qué es lo que tiene Planeado hacer Force Zoomers La verdad Me escapa un poco De mi entendimiento Más allá de un early Muy prominente Porque creo que La mayoría de equipos Que he visto Que tratan de jugar Al early No tienen Los mejores resultados En el mid game Grandes ejemplos Como por ejemplo Una partida muy dominada Por Infamous En contra de Viscos Que igual se les termina volteando Pangolier Hubiera sido Bueno quizá Para Crazy No sé si se lo estás quitando Aquí Más que piqueándolo Porque te gusta Pero en general No lo veo como frontliner Tampoco No pero es un Creo que lo van a poner O sea Está un poco complicado Las posiciones que van a jugar O sea La Windranger de 5 Me guste más Windranger de 5 Pango 4 Major's Prophet 3 O Barra de 3 Me da igual Uno de los dos 3-2 Y Draw Ranger de 1 Pero el Pango está bien Porque te da la teamfight Te da el keep away Que estaba buscando No sufre mucho Contra el Witcher En la línea Si es que va en la línea De off Que es lo más seguro Es bueno contra el Vision Commander Y ahora Crazy Tiene que piquear un Un carry Que pueda acercarse A Draw Ranger ¿Quién puede hacer ese? Phantom Man Seguro que están baneados El Urso creo que es un poco lento No hay Life Stealer Ah Claro Hostia No había fijado Que no habían baneado la Spectre Dios mío No me creo que hayan dejado la Spectre pasar Es verdad Y es muy bueno En contra de Draw Ranger En esta partida Además Se dificulta Para el Batrider Poder focusear a Spectre Es un Si Es un héroe De HFN Además Entonces Vale vale Esto me gusta El pick El pick de Spectre Creo que Es posible que lo estuvieran bateando Porque me parece extraño Que Forzumers se olvide De un pick tan counter ¿No? De Sammy Boy Porque como dices tú También es un pick clásico De HFN Y lo que estaban bateando aquí Es Hasta ahora parecía que el Batrider Iba a ir de medio O más o menos Es la idea Contra el Kunka El Pango también tiene buena línea O puede aguantar contra el Kunka Y tienes una línea Batrider Contra Spectre Que es muy buena para ti Entonces puedes secarle Bastante partido a esto Especialmente porque El 5 es un hecho de Profit Y puedo rotar a todas las líneas Para asegurar kills Entonces tienes mucho potencial De kill en early No es tan mal Lo de Forzumers Pero Aún Crazy Tiene un draft más típico ¿No? Más normal Y más fácil de jugar Si Me sigue pareciendo Un early muy prominente El de Forzumers O sea Si es que no logra sacar Una venteja Una venteja Una ventaja Notoria Desde el lado de Forzumers En los primeros minutos Te hablo de los 10 15 primeros minutos Ya este juego Probablemente sea un poco Insostenible ¿No? Spectre tiene que pasarla Muy mal Legion Commander No puede habilitar Ninguna Supernova Y pues las rotaciones De Braille Tienen que ser malas Esas son como Las premisas Que está buscando Generar Forzumers Para que este draft Sea bueno No digo que Sammy Boy Slash Draw Ranger No sea bueno En late A lo que voy es No vas a ir en late En contra de un Spectre Con este draft Para nada Sencillamente O sea no puedes Es que no solo Spectre También tienes al Legion Commander Y Kunka Que también son Es que En late Especialmente Cuando ya salen BKBs y demás Pueden fácilmente Acercársela a Draw Ranger No tienes ninguna Preocupación Por este héroe Y en late También el potencial Del pango Baja bastante Porque su Running Thunder No es tan fuerte Para contrastarte Forzumers Es el típico draft De ah Esto lo contrastamos No te preocupes Eso siempre es difícil De jugar No es una apuesta Siempre que haces Un tipo de draft Pues vamos a ver Vamos a ver Que es lo que puede Terminar haciendo El equipo De Crazy Con este draft Que se ve un poco Más sencillo de ejecutar O si tal vez Forzumers Tiene algún plan Por ahí Bienvenidos Amigos A la partida Número Uno Se me trabó Ahí está Ya está Listo Todo bien Todo correcto ¿Quién está de cámara Hoy por tanto Es Kaos ¿No? Es Killex Creo Voy a verlo Voy a ver el doc Espera un momento Sea como sea No es Kaos Es Kaos O sea Vale Ya sé Solo digo Kaos No te saltes Ni una kill Ni una kill Kaos Luego jugamos a mangas Y aquí va tu juego Aquí va tu juego Kaos Así que más te vale Déjame ver Si Si es Kaos Porque estoy casi seguro Que hemos hecho un cambio Último minuto A A A Guillek Ajá No importa Bueno igual No importa Uy Yo ya había Se acaban de decir No se puede No se puede Es que ya Bueno Voy a poner los sponsors Al final Tengo una carrera Por si es que algo es normal Gracias por compartir ¿Qué? No Lo siento Uno de mis viewers Gracias Gracias a toda la gente Que está compartiendo A ver En el stream De 4D Que bonito es Cuando no hay Viajeros ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Tamare Oe Abo ¿Cuándo liberan a Atahualpa? Ya les dimos todo el oro Ay amigo Yo no tuve No se Atahualpa aún es No se que Dice Oe Blue Tu disruptor hasta el perro Ya no juegues Dota Solo dedícate a castear Eh ¿Tu disruptor hasta el perro? ¿Eso es bueno o es malo? Eh Lo que pasa es que Red Monster y Chaos tuvieron la brillante idea De poner una partida que estaba jugando con Una dosis bastante alta de De alcohol y Y otras Eh Estupefacientes legales Solo de alcohol No tienes que decir eso Esa segunda parte De vez en cuando De vez en cuando Cuando yo estoy Aburrido y tengo un mal día Decido jugar con mis amigos Fuera de stream Para desestresarme Y no tener la presión de un montón de gente viendo Pero pues Chaos Como es muy divertido Él es Don Comedias Decido transmitir esa partida Y Pues nada Yo Él cree que Que ha sido gracioso Pero yo no lo voy a perdonar jamás Porque eso es Invadir mi privacidad De una manera bien fuerte Y nada Lo he jugado muy mal Lo sé Me estaba riendo Lo sé Gané Sí Más 20 de MR Check Me sabes mal Lo sé Hay mucho odio ahí Acabas de proyectar En muy pocas palabras No sé muy bien Qué responderte a eso Lo siento Pero Yo solo preguntaba Porque hasta el perro No me suena bien o mal Y es lo único que estaba preguntando O sea Un perro es un animal de compañía Es el mejor amigo del hombre Eso es un cumplido Brother Solo digo Solo digo Yo creo que deberías tomar bien No me lo voy a tomar bien Lo siento Ah ya lo veo ¿Por qué hay delay? Está preguntando la gente ¿Por qué hay delay? Me están preguntando Se llama respeto Pendejo Respeto No, perdón Es que hay una cosa Muy diferente Entre el casto oficial Y tener una licencia A nosotros BTS Nos otorga una licencia Porque a diferencia De los streamers Comunes Y silvestres Pues nosotros Somos un estudio Entonces necesitamos O pagar por los derechos De ahora en adelante Que por cierto Van a estar carísimos No sé cómo vamos a hacer Para sobrevivir O conseguir la licencia Como se ha hecho En esta situación ¿No? La licencia Nos permite transmitir BTS tiene muy buena onda Con nosotros Pero ya nos han dicho Que para la próxima Quizás las reglas Cambien un poco Entonces Tenemos la licencia Para transmitir Thank you Jamás dijimos Que éramos casto oficial Por favor No desinformen Casto oficial Fuimos de Omega League Fue una experiencia Muy bonita Pero Omega League También nos está diciendo Que van a subir los precios Así que Pues nada For Summers En contra de la escuadra De Crazy Y ¿Qué tenemos en el menú El día de hoy? Habito Trilínea En la parte inferior Aparentemente Bueno siempre se empieza Con Trilínea Y luego cambias un héroe Y rotas ¿No? Es lo que se costumbra Hacer estos días Trilínea Y luego rotas al 4 Aunque sí que están llevando La Spectre En la línea de bot Que es interesante Yo no diría que el matchup Drawn Ranger Versus Spectre Está muy bien Así que quizás Preveían que la Drawn Ranger No, no lo sé muy bien ¿Cuál es otro matchup? Ah, vale, vale Para el Bar Rider Tiene sentido Porque si invitas al Bar Rider Contra Legion Commander Vale, vale Sí, sí Lo van a evitar Le pregunto si For Summers Juega a líneas musicales No creo que le moleste mucho Bat contra Legion Tampoco está en mala línea Para el Bat Si maxeas Firefly Y Drawn Ranger aguanta bien Contra el Spectre Aquí solo tiras 3 línea Un Fenix en 3 línea No es muy útil Es un creep Ante 60 segundos Porque su nivel 1 Es muy nefasto Es que pillan nivel 2 Siempre De los Fire Spirits Para poder pelear con Fenix Y Agui Agui ha ido por el ahora de curación Nivel 1 Dios mío Qué línea más débil Oh, Dios mío O sea, van a durar bastante Y van a poder pegar y demás Y tradear decente Supongo Pero El tema de 3 líneas Es que en nivel 1 Con la 3 línea Te quedas mucho tiempo en ese nivel Porque hay poca experiencia en la 3 línea Significa que en nivel 1 Tiene que ser muy impactante Por eso el Disruptor Por ejemplo Que Thunder Strike Es una habilidad muy fuerte En nivel 1 Se juega mucho en 3 línea Pero estos 3 héroes No son así Para la 3 línea De Witch Doctor Normalmente querrías Maledict Pero bueno Supongo que ahí O para Lacing Cast O para Lacing Cast Está bueno Pero yo creo que Con el control suficiente O con el carcel suficiente Sacas un poquito más De Maledict Me entiendo Pero bueno De todas formas Quiero No sé Me siento un poco extraño Porque no estoy en control De absolutamente nada No puedo ver nada Pero tenemos En la zona superior A Kessu Intercambiando Con Monkeys Forever Creo que lo interesante De esta línea Es que lograste sacar Al Spectre Pero me esperaría Igual que Que Ganar Acepte un poco El destino ¿Entiendes? Ganar Digo Monkeys Forever Acepte un poco El destino No andar tratando De buscar al Spectre Sino Ok Me mandaron a la Legion Se puede autosostener No es la mejor línea Del mundo Pero por ahí Igual puede crecer En niveles Y tal vez Gankear Cuando tenga El Fleming Lazo ¿No? ¿Sí? O sea El Bar Rider No me importa Mucho Que esté teniendo Una línea No ideal Porque Si el Bar Rider Lo piqueas Para contrastar La Liria Pero igualmente Es fuerte El mid game Es muy difícil Cancelar completamente El pick De un Bar Rider El tema es ¿La Drawer Ranger Podrá aguantar Igualmente esta línea? Yo creo que sí No lo veo tan mal La línea del medio También gana No me esperaba Peor línea Contra Braille Supongo que es cuando Llega al nivel 5 Que ya Kunkat Tiene un poco más De predominancia Pero el Pangolier Está teniendo un buen Trabajo Un buen desempeño Por ahora El tema es que Monkeys siempre se puede Recuperar con stacks En la jungla Con Firefly Lo que sí me extraña Es que Maxey Stick y Napalm Igualmente No acostumas a ver esto Cuando hay un dispel En el equipo contrario Acostumas a Maxey Al Firefly Pero bueno Ahí ya A discreción De Monkeys Forever Claro Lo bonito igual De esta línea Para Monkeys Es que No se tiene que estresar Tanto en tratar De matar al Lillon A pesar de que El Lerian Normalmente lo exige Si no Más bien En sacarle niveles Y tradearle un poco Y ya está No creo que No es una línea Tan presionada Como la de Lillon Tal vez Que sí necesita Asegurarse De que Monkeys Perdón Tenga una mala línea Estoy tan acostumbrado Al Bad Rider De Monkeys De Ganar Que nada Ya me olvidé De Monkeys Hablando de Ganar Por cierto Está recibiendo Una buena cantidad De castigo En la zona central No se quiso lanzar Encima del Kunka Y el combo X-Mars the Spot Regresará A medias Regenerado Creo que es una buena noticia Para el Kunka Tengo que actualizar En mi stream Me parece que voy un poco Rosado 3.59 4 4.1 4.2 4.3 No, sí Espera un momento Lo voy a dracar Un momento Solo habla Blue Tranquilo Bueno Pensé que había algún problema Por ahí Ganar Igual ¡Uy! Cuidado Está bastante maltratado EUI trataba de lanzarse Encima de él Pero pues nada Tampoco va a ser tan sencillo Conseguir el kill Encima del siempre Escurridizo Pangolier Y para el Minuto 5 Vamos a ver si hay alguna Rotación ¿No? Considerando que las Mounties En esta partida en particular Me parece que son Mucho más importantes Para Force Summers De lo que parecen Por la necesidad también De los ítems rápidos Para tratar de salir De fase de líneas ¿No? Que su Cuidado Que por ahora Está un poquito maltratado Esto habilita también Alguna rotación Y Monkeys No está tan lejos Del Flaming Glass Entonces esperaríamos Que lo va a intentar también Que su Se acaba de plantar Presía ataque inmediatamente Y termina jarraseando Pesado Monkeys Forever Que igual le dio unas cuantas vueltas Sticking A-Pom Y ahora la fiesta Está en la parte inferior No, era nada Para asegurar las runas De va No, está bien esa jugada Fíjate al final Sí que ha maxiado Firefly Así que solo el segundo punto En Sticking A-Pom Es lo que esperaba yo de él Y debería estar dominando Ahora sí que la Legion No puede pelear en su fuego Si fuera con La build de solo dos puntos En Firefly La Legion Commander Se habría curado Y le habría matado Pero como es Firefly maxiado Pues tiene un poco más de ventaja Sammy Boy en línea de bot En problemas Mon Meander Se comienza a quemar bastante Ocean también llega El Multishot es efectivo Mon Meander ralentizado No tiene Icarus Dive Porque ha jugado muy agresivo La curación de A-Win No creo que sea suficiente El Sprout va a asegurar el kill Y lo van a conseguir First Blood Para Sammy Boy Perfecto 4 Zoomers Ya empiezan con el pie derecho Esta partida Sí, va bastante bien Entonces El equipo De 4 Zoomers Uy, cuidado Kanar Está muy maltratado Pero igual quiere tratar De controlar a Braille Trata de darse la vuelta Pero no logra impactarle Y mira con la vida Con la que está jugando Super Borderline Incluso Framing lazo De parte de Monkeys Forever Para llevarse la vida de Braille Y es una ventajita más Para los zoomitos Eh, me informas Me informan Blue Por privado Que hay un delay En los sonidos Del stream En 4D Sí, ya no sé qué hacer La verdad Déjame ver que puedas De acuerdo Eh, lo siento Solo te informo En esa, no te preocupes De acuerdo Primer día Sabes Ya sabemos todos Como va Este es el que ayuda Pues ya Dímelo Y te ayudo a setearlo El Equipo de 4Zoomers Por ahora Con 2 kills De ventaja Las líneas no le han ido Tan favorecidas Pero los kills Como que igualan Un poco este Early game Igualmente Esta escuadra Tendrá ventaja En el early mid game Hasta que Payne no obtenga Perdón Hasta que Crazy no obtenga Esa capacidad De pelear con teamfights Va a ser un poco difícil Para ellos Aui A punto de caer El torrente es bueno Ha llegado Braille Sorprende De los árboles Braille Estaba agazapado En las sombras Esperando una oportunidad Para asestar Esta estocada final Asesinando aquí A Sammy Boy A Husky Solo muere Aui 2000 a cambio No está nada mal Y una grandísima rotación De Braille Que no me esperaba Ni yo Después de ganar Su línea Rota ahí Tranquilamente Con paciencia Este Kunkka Ha tenido más efectividad Que el pango En early E igualan mucho Las tablas Tranquilo Tranquilo Estamos Aún Seguimos con 4Zoomers Que Después de conseguir Esa kill Crazy Tienen que pensar Un poco En jugar más Defensivos Tienen un poco De miedo De este Kunkka O podría empezar A rotar Con el pango El tema es que Obviamente el pango Tarda un poco De tiempo En ser efectivo En rotar Si vas a medio Quieres mínimo Un ítem Normalmente Jabalina Difícil Blade Lo que sea En bot Si quedamos Ración de Crazy Buscando el kill Sobre Husky Es bastante difícil Husky Tanquea Bastante Pero para Para que HFN Pueda acabar Con él El Sprout No Se equivocó Con el spell Trata de HFN Por fin Puede llegar Pero se quedó Atrapado Ahí un momento Y ahora Gunnar Intenta apoyar Ese Rolling Thunder Muy efectivo Rotó a tiempo Castigando a HFN Y con un multishot Acabaran con su vida Ahora El golpe final Aquí de Gunnar Le impactará Un Shackleshot Que no debería Haber impactado Pero eso Asegura el kill Sobre Awui 2000 Vale Los Summers Están haciendo Una muy buena Labor Cuidado Flaming Lazo Está disponible Luego el Firefly Está bastante bueno Cuidado con el Kunkar Demasiado daño Gunnar También termina llegando Powershot Que no conecta De todo bien Pero igual El daño Es demasiado elevado El Ghost Y va a la nada Y los arbolitos Para bloquear la salida No tenía chances Frye Termina cayendo Uno más Para el equipo De 4 Summers Que como te decía Es que esto es lo que tienen Por esto es lo que brilla Si no aseguran Más y más ventaja De Early Game Pues no va a justificar El draft Que tienen En contra del Escuadra de Crazy De todas formas HFN está top En la tabla de Network Así que Guarda nomás Guarda Si estamos bien Yo no creo que 4 Summers Esté en una posición Difícil Esta partida El Early Aún no hemos visto Su potencial entero Porque no han llegado A sus picos de utilidad Necess Prophet No queda medallón Ayudará bastante Drag Ranger mínimo Luz busca Las doble Raid Va más Dragonlance O lo que sea Va Raider obviamente Su Blick Dagger Cuando tengamos eso Será quien proponga Primero 4 Summers Porque Crazy Hasta que no llegue Al momento donde puedan Forzar 5 en contra 5 No van a poder pelear Incluso con Supernova Ahora mismo Crazy Está un poco a la contra Respondiendo Ha hecho un buen trabajo De responder Specter y Kunka Están liderando Pero no por mucho Shackle Shot Que falla Intentan alcanzar La HFN No llegan tampoco Con ese Con ese Lucky Shot Así que la HFN Se podrá escapar Pero por detrás Aún veo a Witch Doctor Aui Que se puede desintegrar No tiene mucho Para defenderse Evitar el Parallel Sin casco Pero se evitan Que rebote Ocean Solo quiere el Shackle Shot Aui Tienen visión En esta High Ground Muy buen Shackle Shot Tremendo Gunnar Ahora quiere rodar Para asegurarse De que no muera por aquí Había un Kunka Que venía Husky Que también se une Te hemos esperado Podían cerrar a Gunnar Le fuerza en escaparse Pero a HFN Muy bien Esa evasión Del Rolling Thunder Y ahora Braille Se le puede castigar Expo está spot Para chetear Tenemos el barco Gunnar ¿Dónde correrás? Es imposible Moon Meandering Con su Se une Con el Sun Ray Y el duelo Alcanza a Gunnar Pero están todos estuneados No puede hacer nada Que no se escapará Fuerzan un Hound Solo para matarle Después de matar También a Moon Meandering Esta escuadra De Forzumers No está nada mal Pero ahora Crazy Busca la contra kill El objetivo Husky Malete encima Buen Ghast Da un poco de tiempo Pero Husky No creo que sobreviva Ocean Se cae demasiado tiempo Podía ser La última víctima Simeboy también Entra Monkeys Forever Otra contra elección Esta vez contra el Legion Commander Crazy no sabe muy bien Qué hacer Se llevan a su amigo Que es U Acabado contra el Multishot Flame Break Asegura esta muerte Y ahí está El equipo de Crazy Igual ha terminado Sacando una buena teamfight A pesar de que muere Legion Commander Al final Un crecimiento Bastante importante Y es también Pues una demostración En este momento De que Al menos El draft de Early Si bien es cierto Funciona No está desestabilizando Como quisiera Forzumers Van a tener que llevarse Estructuras Algo por el estilo Tampoco tienen mucha más capacidad De push más allá Del Nature's Profit Si es que Drow No llega a los ítems Adecuados a tiempo Moon Neander Molestando muchísimo Con esos Fire Spirits Pero de todas formas El push sucederá Y tienen catapulte El equipo de Forzumers Entonces acá Obviamente se la tiene que jugar Con cuidado Crazy Porque quiere Forzumers Castigar Encontrar por algún pick-off Y el Flaming Lasso Está en cooldown Así que cuidado con ello Es parto spot Goldship también canalizado Que eso termina llegando Pero mira como terminan Condicionando con ese Rolling Thunder Cancelando Inmediatamente El Death Ward Igual Monkeys Le clavan La Spectral Dagger Por Detroit Y no puede hacer gran cosa Tiene que escapar Ganar Uy El push en la zona central No se lleva estructura No ganan la pelea No es un intercambio positivo Para los chicos De Forzumers No Perdida nada más A tu iniciador Que es Barader Quien te está dando Ahora mismo Todos los potenciales De kills El es el que conseguirá Pick-offs El además Se añade siempre Una Drawn Ranger Generalmente Para conseguir esos kills O una Wind Ranger Para darle un poco más De espacio al equipo Crazy tiene un poco De tiempo ahora Para tranquilamente Farnear y buscar también Ellos mismos sus ítems Se me voy O se enfrentan aquí Contra la Supernova Creo que la pueden destruir O cae inmediatamente Monkeys Ha ido por el build De Bulls of Travel Sorpresa Y hasta aquí de nuevo Monkeys Forever No Blink Dagger Quiere tener impacto Por todo el mapa Aún está persiguiendo Aquí el Espectre Caos por favor No te vayas de esto Tenemos un lazo Perfectamente Aún Sprout Aui quiere ayudar Pero evitan los rebotes Y HFL Lo cocinan vivo Tremendo Monkeys Forever Aui Un 2 por 1 ¿Por qué no? Es un support De gratis Que se ha equivocado Al rotar esta línea Ay No puede estar muriendo HFN Este es el tipo de cosas Que entiendo de crazy Es decir Por ahí tratan de crear Un poco de espacio Abrir las líneas Pero HFN No puede estar muriendo En el proceso Y eso si es un problema Al menos a considerar En la entrada Al mid game ¿No? Monkeys Forever Ya jugando un poquito De vivo también Ahí Sobre extendido Detrás de Tier 2 Pero bueno Al menos No se sentirá Muy preocupado Porque también Tiene runa de regen Por si es que lo cargasearan Y este juego rápido Por así decirlo De For Summers Que si bien es cierto Solo les ha asegurado 2k en Edward Creo que ya empieza a pagar ¿No? Porque empezamos a ver A Drow Ranger Quizá un poquito mejor En Edward Empezamos a ver también Un Monkeys Forever Con el top De la tabla de net Cuidado Mano a mano En contra de Husky El TP Y no hay forma de cancelar Si Esta es la ventaja También de NG's Prophet No es particularmente débil Ante la Spectre Porque tanquea bien Su asalto Del HAU Y luego también Se puede tenear siempre Spectre no tiene bacher Hasta un late game Donde ya puedes comenzar A ganar más Bueno Ahora For Summers Aprovecha también La Drow Ranger Que tenemos doble Raid Band Creo que Dragon Lancer Debe estar completada Y también Husky Con su medallón Para intentar tomar Objetivos Buscas tier 1 en top Y tier 1 en medio Ninguna ha caído Pero Crazy lo sabe Viene aquí a flanquearte Oh no Se queda en su por atrás Husky TP ahora Bueno Sprout No puede Pero es imposible Creo que Husky aquí Se lo dan de gratis El duelo Bueno Esa Supernova Me parece increíblemente Innecesaria Por si acaso O sea Por ahí están Te iba ¿no? Algo por el estilo Se había mostrado En el mapa En bot Estaba Simeboy Lo habías visto Por los scripts En medio También habías visto A Gunnar Entonces solo podía estar Bar Raiden Y la Wind Ranger Sí hombre No creo Bueno lo cierto es que Por ahora es un kill Más y es un duelo Asegurado Ocean quiere buscar El Shackle Shot Lo termina conectando Pero no del todo bien Charge Buckle También condiciona Multi Shot Nada más para soñar Pero AUI 2000 Quizá un poco Sobre extendido Caerá Drow Ranger Tiene que avanzar Tiene que avanzar un poquito Más rápido Mientras tanto El Robin Thunder Se encarga del resto HF quiere pelear Y vamos a ver si puede hacer algo ¿Qué es tú? Igual está muy mal tratado Pero no está muerto El Shackle En cualquier momento Ganar sale buscando El ángulo no lo tiene ¿Cómo lo vas a fallar? Ganar Lo terminan encontrando HF solo tiene que presionar Shield Crush Creo que no está disponible No, no tiene ni un solo punto Pero el Shackle Lo termina cargando Para salir Mientras tanto Zombie Boy Se encarga de la estructura Y eso es una buena noticia A ver Aquí vale la pena Reiniciar la teamfight Por supuesto que sí Frile está en problemas Demasiado daño No puede aguantar el Funka Termina cayendo Al igual que Phoenix Uy Monkeys Acaba de encontrar A Kesso También escondido Entre las sombras Y si bien es cierto HF se termina salvando Es un 4 por nada Y además una torre extra Para Forzumers Que bien hecho La jugada De Forzumers Sinceramente Intentan dividir La teamfight El Kunka Y la Legion Commander Les gusta jugar Siempre en un espacio Bastante concreto La Legion puede conseguir Más pick-offs Pero si estás muy Están los 5 De manera estática O es fácil conseguir Tus ultimates A Supernova también Obviamente Y ellos la dividen Porque tienen más movilidad Con el Barbar Bien jugado Moon Meander Recibe Por cierto Al listo Alexander Compañero Que tiene Infused Raindrops Moon Meander No voy a morir De ese golpe Está a full HP Con Infused Raindrops Te va a matar Wrath of Nature Y Power Shot Venga ya Venga ya Hay viewers muy 1K Señores Criticando K3 3K Esta es buena Supernova Si no fuera Porque No es buena No hay follow up No hay ningún TP Y está todo el equipo De aquí Nadie quiere TP Moon Meander Podía haber acabado Con Monkeys Por el solito Ganar Por fin llega al final Tenemos Rolling Thunder Ese duelo Lo cancela muy bien Al Rolling Thunder Van a conseguir Doble Counter Kill Y ya han gastado A Supernova Se queda amarrado Que eso No puede hacer nada Dos supports de gratis Más un offlaner Que bueno Al menos vamos a decir Que gana el duelo Leon Commander Pero si es cierto Que esta respuesta Un segundo antes Podría haber sido Catastrófica Para el equipo De Crazy Husky Sale a buscar Pero es un Nature's Prophet Puede llevarse el Courier Al menos Braille La termina seteando rápidamente También tenemos Focus Fire Llega el barco No conecta encima de nadie más Que la Wind Ranger Pero igual ya conectó Shackle Shot Así que no tiene mucho más que hacer Llega a ganar Shackle No Eh Eh Bueno Shield Clash a la nada Y Ocean Ahora está en problemas HP se empalentó Pero que haces amigo No subas a caer a Brasil Shackle Shot Que no es del todo bueno También con el Power Shot Ganar Trata de medir el Charge Buckle No lo quiere dejar ir Ahí ven el Spectral Dagger Pero al final cambia El objetivo Será AUI 2000 Quien caerá Probablemente Sammy Boy Tiene encima el Sunray Es muy pesado Pero igual se mantiene la distancia Moon Neander de pasada Termina cayendo En contra de Monkey Forever Si bien es cierto Purga en el lazo Igual había demasiado daño Encima de este Fenix Y una vez más De a poquitos kills El equipo de Force Summer Se ha garantizado una ventaja De 8k de Network Que no es poco Para minuto 17 Y era de hecho La condición Complicadísima De victoria De la que estábamos hablando Tenía que echar mano El equipo de Force Summer Si es tremendo O sea Han jugado un draft Que es mucho más difícil de jugar Pero han conseguido Esa ventaja Que esperas del early game De ellos Aprovechan bien La Drawn Ranger Ya están contra las cuadas En un equipo contrario Que tampoco está listo Para pelear Porque no querían No querían jugar una partida Donde estuvieran perdiendo En el mid game Quieren estar parejos Y de ahí sacar la ventaja Que sacaría un draft Con Spectre y Fenix Y ahora tristemente Crazy está muy por detrás En cuanto a ítems core Mientras que Force Summer Ya está listo Para pelear con sus 3 cores ¿No? La Legion Commander Están destacando tan atrás Que está más o menos pareja Con la Wind Ranger Y esto es porque Force Summer También está dominando Mucho el mapa Normalmente no tomarías La T-1 en bot Tan rápida Pero si tomas T-1 en top Bot y medio Ahora no puedes Ni siquiera farmear En tu triángulo Pueden guardear Muy agresivo Force Zoomers Que tienen dificultades En la escuadra de Crazy De farmear En ningún sitio seguro Así que Spectre Tampoco puede jugar su partida Es todo Muy bien planeado Por parte de Force Zoomers Mira como defienden La torre también Aunque sea la T-1 de offlane Que es una basura Les importa muchísimo No quieren darle Cero control El mapa al equipo contrario Si me gusta bastante La verdad Como el equipo de Force Zoomers Está entendiendo La manera en la que Este draft puede funcionar Y eso Aparte desde la base No dejar que ninguna torre Caiga sin intercambios Como en Shackles Acaban de marcar Encima de HFM Pero igual está un poquito Complicado focusearlo Monkeys Forever Se prepara para lanzarse Pero sabe que el Legion Commander Va a purgar su Fleming Lazo Por eso no se lanza De cara ganar Tiene que utilizar el Rolling Thunder Para tratar de esquivar El daño del Death Ward Y finalmente lo consigue Caerá por el momento Solo a EUI 2000 Supernova Canalizada Tiene que cancelar Ganar en el Shorch Buckles No se siente que era necesario Ellos estamos Se lanza de cara Con que problemas Flame Break Lo pone en posición Y el resto Es nada más Lanzar las flechitas Para nada más Y nada menos Que el carry de esta partida Tenemos a Sammy Boy Presionando pesado HFN HFN Si se escapa de esta Es que le digo Houdini Shorch Buckles En la cara También está Monkeys Forever Ya se deja llevar Nada más ¿Qué? 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 ¿Qué te dije del fénix amigo? No confíes en el fénix de Kreis No sé cuál es su win Pero es que no saben No pueden Esa última jugada Me pareció Que si ahí completa la Supernova Aún tenían la oportunidad De golpearlo Por lo potente Que es ese ultimate ¿No? Pero un problema que veo Como veo siempre En Moon Meander Cuando juega el héroe Que es que Está intentando tirar Su Spiritus Intenta tirar su Sunray Quiere ser efectivo Sin la Supernova Y en muchos casos Como Fenix Tu único objetivo Es tirar ese ultimate Tirarlo bien ¿No? Te pones ligeramente O sea 200 unidades para atrás Y la Real Ranger No te alcanza a matar Porque estaba Estaba en la puntita La Real Ranger no estaba cerca ¿No? Pero al estar cerca De una torre Eso es otro tema ¿No? Como el equipo de Force Zoomers Mantiene todo el tiempo El control del mapa Pueden tepear constantemente A las torres Es muy complicado Sacar repartido Nunca estás en un punto Donde Force Zoomers No quiera pelear Porque todo el mapa Es de Force Zoomers Por eso tomaron Las tiras uno Todas primero Está muy bien jugado Force Zoomers Si queréis aprender Cómo jugar agresivo O sea Cómo dominar Y ahogar al contrincante Creo que Force Zoomers Ha hecho Una buena muestra De cómo se debe jugar así Pues sí La verdad es que Me ha gustado bastante El planteamiento De juego Como te decía Hace un rato Del equipo De Force Zoomers Para encarar una partida Que desde el draft Se veía un poco complicada Sí ha sido un poco bajón Debo admitir El juego de Phoenix Del equipo De Crazy Pero no diría Que ha sido Ni siquiera 20% La culpa De Phoenix Sino más bien De cómo aceptó Llevar esta partida El equipo de Crazy Como muy confiados De ok Que nos sigan ganando Que nos sigan peleando Que nos sigan rompiendo torres Mientras HFN Este de Farmeandu Supongo que está bien La realidad era Que no estaba bien Porque también El equipo de Force Zoomers Estaba llevando kills Encima de Spectre Y todo el costo Entonces Por donde lo veas Mal planteado El estilo de juego No el draft Del equipo de Crazy No me Exacto No creo que sea O sea Creo que culpar A Moon Meander Por el Feds Cuando dices Que un equipo Pierde con Phoenix No es necesariamente Que Moon Meander Lo juegue mal Sino es más que nada Que el equipo No sabe sacarle partido Mucho a este héroe Entre otros también O sea Creo que El Kunka Esta partida No lo vi muy bien Sé que es uno De los mejores De Braille Pero es cierto Que el Kunka Lo vi con poco impacto En comparación Del Pangolier De Gunnar Y también El baiteo Creo que cuando Eso también es Decisión De Crazy De decir Vale Nos han dejado La espectre lista En bandeja Básicamente Estamos seguros De que la espectre ganará Porque Forzumers Lo dijimos al principio Tenía un as en la manga La sacó Que era ese pango final Contrastaron bien Están iniciando la espectre Jugaron un line up de tempo Y estuvo muy bien jugado Lo que hicieron ellos Entonces quizás Sí Quizás deberías respetar A tu contrincante Y decir Si nos están dejando Este héroe en bandeja No lo piqueamos A menos que tengas muy claro ¿No? Cómo defender al héroe Sé que es uno de los mejores De este HFN Pero la sinergia En su equipo No existía demasiado Era más Un equipo hecho Para contrastar al contrincante No sé Creo que el draft de Forzumers Ahí estuvo perfecto Lo que se muestra siempre Cuando pasan 5 o 6 días Después del parche Forzumers lo aprende Es verdad Le tarda un tiempo Y de repente es ¡Wow! Hostia Esta gente sí que sabe pensar Sobre Dota Porque esta gente Se pasan 12 horas al día No es broma En un chat de Discord Hablando sobre el draft Y sobre la partida Y cómo jugar Viendo vídeos juntos Comen juntos Cagan juntos Están todo el día juntos Es absurdo Y todo el tiempo Hablando de Dota Entonces sus drafts Están Son muy bien pensados Están muy bien hechos Eso es un punto a favor suyo Totalmente Totalmente de acuerdo Mi querido Aboplas ¿Te puedo decir habito? Porque a veces digo Choquito Flappy Habito suena raro ¿No? Puedes llamar como quieras O sea Habito Dar like Ok Como quieras Me da igual ¡Ja! ¡Ja! Que boludo No sabía que tú No sabía que ya estabas Ibas a ser padre Compañero Que bonito Que bonito Es que iba a ser ríe Son mis dad jokes Son mis dad jokes No se puede ser más huevón Oh Dios mío Reírte de tu propio chiste Misuado Misuado amigo No me río del chiste Me río de la situación Para ser un poco más claros Un poco más concisos Además Yo tengo que sobrevivir Al apodo que me ha puesto la gente Tengo que honrarlo ¿Entiendes? No puedo ser Blue Garrido Leca Si no hago malos chistes Blue Garrido Leca Sí ¿Eso qué es? Garrido Leca Garrido Leca Son los apellidos De un comediante acá Que no da risa Ah ok ¿Y por qué te han puesto? Es Eso no es un apodo Porque Es un flame Eso es un insulto Es un flame Sí Pero ¿Qué le voy a hacer? ¿No? O sea ¿Puedo ponerme a quejarme O puedo aceptar el humor? Si tú fueras Me recuerdas un poco Como ese ¿Sabes? Ese niño Que está en la Está en la Fiesta de cumpleaños Y no deja de comerte Todos tus chuches Y tus pasteles Y lo tiene todo para él Todo es como eso Pero en vez de comer Lo que está haciendo Es atacar la depresión Todas las cosas negativas Y es Dame mi flame Dame mi troleo Los insultos para mí Alguien te dice algo bueno Blue me encantas Como castro ¡Cállate! ¡Quiero más insultos! Muy falso Muy falso Porque la gente Que me dice cosas positivas Saben de por sí Que yo los trato increíble De hecho Los convierto en parte De mi rutina ¿Me entiendes? Les respondo Los mensajes Todo el tiempo Cuando tienen problemas Y me escriben Que tienen problemas Veo cómo ayudarlos Hay un montón de gente Que igual no lo hablo nunca Porque no va al caso Pero hay un montón de gente Que en realidad Nada más por Por haberme mostrado Ese lado humano De ellos En algún momento Tuvieron un problema Y me dijeron Oye bro No sé por qué te escribo esto Pero si por casualidad Me puedes ayudar con esto Yo bacán Claro que puedo Y le envío O le respondo O le digo qué hacer Y siempre es así Creo que la gente chévere Merece un trato chévere Te ha quedado bien Te ha quedado bien Está bien Pero siempre te veo hablar Sobre la negatividad Al stream No, no, no Pero al contrario Al contrario Déjame Es más Voy a leer en este momento En los comentarios Del chat de Mr. Choco Déjame ver Pero Blue es buen caster Por momentos pienso que es sin pay Bueno Qué bien te ha ido Ya está GG Ya fue Gracias compañero Gracias Marco Antonio Fuentes Esto es lo bueno De estar en vivo Es lo único bueno De estar usando este feed Con delay ya Y estar en vivo Es que los puedo leer En tiempo real Grande Blue Ahora dime más chistes Dice Arthur No sé Ahorita no se me ocurre ninguno ¿Qué dicen por ahí? Español Déjalo Ya está muerto Pero estoy vivo ¿Estoy muerto? La gente creo que no entiende muy bien La conversación que estamos teniendo Eso también es cierto ¿Te has fijado que muchas conversaciones Que tenemos en stream Porque no tiene el contexto De que te conozco hace años Parece que sencillamente Te estoy metiendo mierda a saco Es en plan Yo vengo Acaba el stream Cierro la cámara Y es bueno Blue Te odio No casteamos nunca más Y tú vale la mierda No deja de hablarme Un poco ese contexto Es difícil de entender Es verdad Es verdad A veces parece como que somos crueles Pero en realidad también Es nuestra forma De ser bromistas Con el otro Por ejemplo Yo a veces También le digo a Kaos Tipo Aya Cuando dice algo Que por ahí dice algo válido Pero yo le digo Aya Y es mi forma de bromear con él La gente dice Ay que cago Blue Y no Este es su favor Al final del día Kaos es mi causa Y su causa Agua es mi causa Y su causa El único al que sí Le tiro hate en serio Y me tira hate en serio Es Axel Axel Cuando nos agarramos a puñete limpio ¿Dónde estás? Es una basura ese hombre Ese solo viene Es una basura En los streams Pone un convencer racista Y se va O sea Es el KKK moderno Ese señor Sí, sí, sí Es horrible Venid a por mí Veniros a daros de hostias Así decimos en España Así retamos a duelos A la gente Antiguamente Cuando era la época De que Sabes que la gente Tiraba el guante en el suelo Y tú tirabas la pistola Hacías diez pasos En España era Tirabas la hostia consagrada ¿Sabes? La del papa Y decías ¿Nos liamos a hostias o qué? Y otro Vale, chaval Y comenzabais a pegarlos Hasta que uno moría Y así quedábamos todos Un poco más tontos ¿No? Así España se quedó Como está ahora ¿No? De tanta contusión Pues ¿Qué vas a hacerle? ¿Esos son tus colonizadores Perú? Los míos sí Los míos sí Es que casteas chévere de verdad O sea, cuando te digo Que por momentos Pareces Imperius Es porque le pones Ese entusiasmo Y esa emoción al castear Saludos papi Yo creo que es normal O sea, ya me he acostumbrado Un poco a la comparación Siempre es dura Porque uno trabaja día a día Para tener su propio estilo Deslindarse Tener lo propio Yada, yada Pero yo entiendo Que la gente Como ha tenido tanto tiempo Pocos referentes De algo que está bien hecho ¿No? Como Imperius Ha sido tanto tiempo Uno de los pocos referentes De algo que está bien hecho En cuanto a casteo se refiere Entonces es como tu estándar ¿No? Y ya de ahí en adelante Tú todo lo que recibes Lo tratas de medir Con el mismo estándar Entonces cuando ves algo Que está medianamente Bien en los estándares de calidad Dices Ah, esto está medianamente bien Se parece un poco a Imperius Pero no necesariamente Se parece un poco a Imperius Si no tiene su propia forma De tener su estándar O cumplir su estándar Yo me considero un caster Normal Tirando para bueno Pero eso es lo chévere Oh, falta humildad Porque creo que Creo que Me ayuda a sentirme Que todavía me falta un montón ¿Entiendes? El tirando para bueno Es lo que yo quiero tener ¿Entiendes? Quiero ser bueno Pero todavía me falta un poco Ah, pero nunca yo De ser bueno del todo Nunca de estar satisfecho contigo mismo Entonces empiezas cada día a mejorar ¿Sabes qué? No Yo creo que nunca me he sentido bueno Pero Hay momentos en los que Por ejemplo No sé Personas ajenas A los videojuegos Por ahí alguna marca Que estuvo viendo una partida O no sé Algún amigo De mi novia Dice Oye, esto que has hecho Está chévere Entonces ahí Como que Te sirve un poco también Para decir Y por ahí yo no me siento tan bueno Pero porque estoy acostumbrado a mí Entonces por ahí Gente externa Tal vez sí Si te da una buena idea Y después Te llega la oleada de gente Con comentarios positivos Diciendo Oye Blue Qué chévere lo has hecho Y tal Y yo siento que Va por ahí ¿Entiendes? La forma de sentirme bien Yo con lo que hago Es que tanto Buen feedback Voy a recibir al final Independientemente De si hay negativo Porque siempre hay ¿Entiendes? Ya no me condiciona Eso tampoco Ya entiendo Eso es lo que dices O sea, yo estoy en un estado Perpetuo de No soy la basura Más basura Pero No he llegado ahí Estoy satisfecho Con que no soy La basura más basura Pero entienden lo que dices Es probablemente Cuando la gente tradicional Te ve La gente que no ve esports Te da mucho gusto Porque no está tan metida En el tema de los esports Para ellos es una persona aleatoria Y decirte No es tanto Me gustas Odio el me gusta Sí Me gusta como haces esto Ah, eso no tiene sentido Pero cuando alguien te dice Wow Sabes hablar bien Y tú Mmm Eso es correcto Porque está mirando otras cosas No le importa tu personalidad Claro Las tonterías que digas Pero es como las bases Porque el resto es subjetivo Pero las bases sí que se tienen Cuando yo trabajaba Cuando tuve el programa de televisión en España Eso es lo que me pasó Que estaba con el director No tenía ni paja De lo que estaba hablando de Dota Porque hablaban todos de LOL Y no decían nada Pero decían Pero hablas bien Me gusta lo que estás diciendo No sé qué putas hablas Pero me encanta lo que dices Como lo dices Y yo bien, bien, bien Eso es el punto álcido de mi vida Luego me echaron Pero bueno, mira Tuve Tuve Dos temporadas Mira Qué voy a decirte Pues qué te puedo decir Al menos estuviste Exacto Es como Eso es todo Los eventos de Dota No llegué a la final Pero al menos estuve Yo estuve ahí Pues ya El I was here Es el Waldo del mundo De los esports Sí Debo decir que Sí es chévere Tener este momento en tele O sea Desde que me salí De la LPG Me siento un poco más libre Y siento que también Tengo más enfoque En mi propia mejora Pero también siento Que voy a extrañar Esos momentos En los que Al menos en la final Aparecía en la tele Y me da un poco de pena Porque mis papás Nunca me vieron Porque casualmente Contrataron Claro cuando yo Empecé a trabajar En la Movistar LPG Pero bueno Al menos tengo eso Como de recuerdo De ah bueno Al menos estuve un rato En la tele Está bonito el recuerdo Ah pero yo eso Me parece una tontería O sea a mí la tele No me podía importar Menos como persona Supongo que porque soy Un zoomer ¿no? Pues pues Es tan joven Cuando yo era pequeño Como diez añitos Podían decir Ah vas a estar en la tele Y yo wow Ahora me lo dicen Y es por favor no Tengo que ponerme pantalones Eso es de lo peor O sea tengo que vestirme Tengo que ir al estudio De televisión Porque nunca lo hace En un estudio normal Siempre el estudio está En la parte más central Del distrito de Barcelona Donde hay todo el tráfico Tío No 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 Ningunas ganas Cuando lo hago aquí A Kuala Lumpur Siempre que vas al estudio Es en el centro Dos horas de tráfico Mejor no me saques En televisión Prefiero quedarme en casa En calzoncillos Casteando Dota Por favor Pues sí Totalmente De acuerdo Mi querido Aguaplas Eh creo que ya tenemos El juego Igual fue un gusto Poder conversar con ustedes Amigos Creo que le ha dado sentido Al estar haciendo todo esto De tener el El feed con delay Y toda la cuestión Eh Pero tampoco los queremos aburrir ¿No? Ahora si ustedes proponen Algún tema del que quieran hablar Pues felices Les respondemos las preguntas Y ya está Por ejemplo Rodrigo dice Está aburrido este stream Y ¿Qué se le va a hacer? Ya lo aburrimos a Rodrigo Eh Disculpanos por no tener El tipo de contenido divertido Ya fue Ya fue Significar Ha dejado de significar Lo que significaba Cuando yo era joven Ahora aburrir es lo que no te gusta ¿No? Sí mira Por ejemplo Orlando en el stream de 4D Aburren estas viejas chismosas Pero que chisme papá Pero que chisme Contame Contame un poco más No entiendo La mayoría de palabras Eso es una ventaja De no entender La jerga peruana No entiendo la mitad de mierda Que me tiran No sé lo que me están diciendo Como dicen Chisme No sé cuál sería el ¿Qué podría ser chisme? Es un cotilleo Con cotilleo Un cotilleo Sí, sí, sí Sí Bueno yo igual Feliz de que me digan Que soy aburrido Porque hay 1800 personas Aquí aburriéndose Vamos a aburrirlos Como se debe ¿No? ¿Qué te parece? Sácate el nepe No ponlo en la mesa Ahora Sí, bien, bien Con dos cojones Pero yo creo Que lo interesante aquí No deberían ser los casters Si yo Si estás aquí por ver los casters Estás equivocando Compañero Estás aquí por ver el Dota Aquí lo que vamos a hacer Es una buena partida de Dota Por eso yo me alegro muchísimo Que en mi stream Les importe dos mierdas Que yo esté o no Porque lo que quieren es que Es un buen Dota Un buen análisis Y un buen caster Eso lo vamos a traer Luego ya Si no te interesa el contenido Entre medio Pues la verdad No me ofende demasiado Soy caster No soy tertuliano Así que si quieres Blue Vamos a la partida Porque tenemos un Draft Ya enfrente nuestro Por favor Así es Y tenemos Clockwork Como apertura para Crazy Este héroe lo he visto muchísimo En manos de Moon Meander Con buenos resultados Así que creo que estamos Entrando un poquito más En territorio de confort Y Death Prophet Que para Crazy Funciona también Como una suerte de flex ¿No? Es una Death Prophet Que puede ir tanto para Kesu Como puede ir también Para Bride Entonces por ahí Están cubiertos Con los chicos De Crazy Con la cultura Me gusta mucho El pick de Death Prophet Porque creo que Death Prophet Ha sido una de las damas doradas Que ha entrado En lo que serían Los mids consistentes Siempre en la escena de mid Existían los mids Que eran los que ganaban Cualquier línea O Si no las ganaban Mínimos se pueden recuperar En la jungla Que eran la TA El Kunka El Ember Y el Boyd Speed Desde los cuatro Veteranos La TA se fue a la basura O sea Horrible No puedes piquear Peor pick ahora No piquees con el reporto El Kunka Está bastante mal Y Ember y Boyd Speed Siempre se acaban baneando Entonces tuvo que venir alguien más Que tuviese ese slot Como la Queen of Pain Se fue también a la basura La Death Prophet Tomó ese slot De raramente Tienes una mala partida Para Death Prophet Y es un mid Que puedes piquear Consistentemente Como tu segundo pick En la mayoría de drafts Al igual que Limbocker Los dos seres Que han entrado Como a ese roster De mids consistentes Y me gusta mucho El pick de Death Prophet Creo que Me gusta más La Death Prophet de Gunnar Gunnar es muy innovador Con su Death Prophet Es quien inventó La Death Prophet De Blink, Dagger, Shivas Que comenzaba a jugar Como tanque Y no sacaba Yule Scepter Sencillamente tiraba Para adelante Y jalaba agro Muy interesante su build Pero Braille Es buenísimo O sea Braille Es un medio tremendo Así que puedes darle Lo que sea No me molesta mucho Aún así El counter de Zoomers Es muy bueno Que es el Terror Blade Han visto Death Prophet Que es principalmente Daño físico Por su exorcismo Terror Blade Lo aguanta bastante bien No es el mejor matchup Pero aguanta mejor Que la mayoría de otros medios Y Terror Blade Es un área que tienes Que contrarrestar Con tu medio Con tu offlaner Así que uno de tus counters Ya está fuera Que es el medio No hay ningún carry Contrarrestar el Terror Blade No es la idea Tienes buenos matchups Pero que contrarrestar Ni de broma Ahí está el Theus La Lina Ese tipo de poderes que sigue Siempre Puedes igual Jugar un poco El counter Desde la línea Como Venomancer Por ejemplo Que si me parece Que puede terminar Malogrando un poquito El juego de Terror Blade Es un héroe que No necesariamente Tiene la transición A jungla Más incómoda del mundo Pero Venomancer Si lo presiona A tal punto Que lo obliga a ir Demasiado temprano Entonces Si me gustaría Ver por ahí Tal vez a Crazy Con un draft Un poquito por ahí Un único problema Del Venomancer Es que tal vez Decae muy rápido Y también es un héroe Que por ahí Se ha dejado de piquear Un poco Cuando tratas De ir en contra De TV En línea Tal vez te mandas Por Underlord Por ese tipo de cosas Que no lo van a expulsar De la línea Como Venom Pero si le van a tradear Bien No pero El Venno pierde la línea Contra el Terror Blade El Venno es decente Depende No 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 Perdona Esto Eso no te lo voy a dejar pasar Lo siento Blue Pero De verdad El Venno Contra el Terror Blade Si vas por un build Que está construyendo Todos los Terror Blades Cuando va el Venno Tú tiras por dos puntos En Metamorphosis Dos puntos en Conjury Image Y dos puntos en Reflection Y le saltas Sander Y con Reflection Le aplicas Poison Sting Al mismo Venomancer Y le echas Y tú Con tu Metamorphosis Te liberas de los Wars De verdad Es una línea imposible Para el Venomancer O sea Te lo prometo Pero eso es un counter De Venomancer Core O sea Lo que yo he visto Que hacen es con Venomancer Support Venomancer 5 Es lo que pensaba Te refieres Ahí tienes toda la razón del mundo Ahí sí que ganas al Terror Blade En el mid game Porque tienes daño mágico Pero el de 3 Es nefasto Y a mí el de 5 Tampoco es que me gusta mucho Como héroe en sí O sea Es bueno contra Terror Pero suena un poco débil Generalmente hablando Siempre lo he visto más como un flex ¿No? Cuando te lo pican al Terror Blade Dices no quiero el Venno de off Pues voy al Venno de 5 Más o menos funciona Pero hay supports mejores Como No sé Y así te digo Un Ancient Apparition Disruptor Que tiene mucho daño mágico He visto incluso Eres como Zeus Support Lo jugó el equipo de Zero Con Snaking Ok Cuando eran Business Associates Que es una idea también O sea No es una mala idea tampoco Traes mucho daño mágico Yo creo que hay diversidad No Yo me pienso en el offlaner Por eso Underlord Que me ha sugerido Me encanta Me gusta mucho Underlord Sí Y la verdad es que Línea de Underlord Con Venomancer No es tan chévere Por eso estaba tratando De desarrollar ese Ese pensamiento Pero Pero nada Vamos a ver cómo le termina Haciendo el equipo de De Crazy Que de todas formas Contras para Terror Blade En realidad Como bien lo decías Tampoco es como que quieras Contrarrestarlo ¿No? Por ahí El punto es simplemente Jugar un poco más a ritmo Y el Terror Blade Si bien es cierto Se activa rápido Con daño y con push A través de De su metamorfosis Y por cierto El push también amplificado Por el Chen Que me parece un poco sucio Lo que está haciendo Por su meta De todas formas Tú también puedes jugarle Un poquito a presión Y el TB temprano No tiene mucho que ofrecer Porque el cooldown De la metamorfosis Igual Es un problema Muy constante Para Terror Blade Early mid game Es cierto La ayuda del Chen Está bien Porque también te da Ese espacio que buscas Tomando las torres rápidas Puedo tomar la torre de offlane Y hacer que tu save lane Sea un poco más segura El pick de Crazy De Mirana Me gusta mucho la idea Mirana de Moon Meander Que la juega muy bien Con Clockwork Es una buena combinación Porque Clock 5 Es viable Mirana trae muchísimo Daño mágico Pero lo mejor de todo Mirana hace un one shot A todos los clips de Chen Así que Chen Tiene una partida Muy difícil Contra Mirana Porque Chen no es enchantes Chen en el mid game Tiene dificultades Para asegurar Que se quede con vida Si encima tienes que Leer con a Mirana GG O sea el Chen no tiene partida Es muy duro Ahora es una curación Y nada más Está bien hecho Igual te deja La incógnita Entonces no era El Clockwork De Moon Meander Como creíamos Sino más bien El de Awi Que también es bastante constante Digamos en el equipo de Crazy Sin embargo me parece Que cuando lo sacas de 4 Es un poquito mejor El Clock tiene un poco más de impacto En todas formas Crazy Probablemente tenga aquí Pensado un hard carry Que pueda placerse temprano Como para que se pueda mover Ya que tienes tantísima rotación Entre Cloward y Mirana Que creo que sería un desperdicio Sacar líneas tan estáticas ¿No? Y además ya tienes push Con Dead Profit Entonces si me gustaría ver Algo muy similar A lo que hizo 4Summer La partida pasada ¿Me entiendes? Sacando un carry como Draw Que se activa también rápido Y que se pone a presionar Estructuras desde temprano Creo que Crazy Tiene que hacer lo mismo En esta partida Para tratar de castigar El pick de Terrorblade De segundo Me gusta mucho el Draw Es de los pocos cores Que sí que veo Que tienen un buen match En cuanto al Terrorblade Por el hecho de que Puede tras pasar su armadura Sí que llega a un punto Donde Draw Sencillamente parece que no puede O sea se queda atrás Porque el Terrorblade Es muy fuerte en late Pero igualmente Durante la gama La mayoría de la partida Está muy bien Es bueno contra Bueno es decente Contra Shanking Depende de como te posiciones El tiny te puede castigar Pero el Draw Contra Cherry Y Terrorblade Estaría bastante bien No sé si Crazy Lo quiere jugar a lo seguro Por eso O sea Podían querer jugar Con un carry Que no sea tan peligroso Como Draw Ranger Morphling Es un poco más seguro Que Draw Ranger Y no es un mal matchup Contra Terror Tampoco Pero igual Sufre los mismos problemas Que ella El tema es que Tienen más escape Pero el Shanking Y tiny Aún te pueden considerar Yo siento que Morphling Es un poco más dependiente De una itemización Más costosa Que la de la Draw A lo que iba Era Por ahí podías Pushear con Draw Y Death Prophet ¿Entiendes? Las rotaciones de Death Prophet Eran buenas Para llevarte estructuras Y tampoco Draw es un héroe Que quieras tener Mucho tiempo en jungla Entonces No sé Me parecía que se activaba Un poco más rápido Morphling Le baja las revoluciones A Crazy No es un héroe de late El Morphling No estoy diciendo Que es un héroe de late Porque igual Dos Raid Bands Sin unir al Blade Y te empiezas a reventar El mapa Pero lo que voy Es que es una itemización Un poco más costosa Que Raid Bands Y Dragonlance Y además es un héroe Un poco menos efectivo Para presionar estructuras Desde temprano Entonces por ahí Creo que Force Summers Podría aprovechar Podría tratar de Sacar un midlaner Con un burceo Tal vez aprovecharse Que ya tiene el control De Sandking Entonces simplemente Reventar a Morphling Constantemente Sí, eso es lo que También pensaba yo Tienes las posibilidades Para el equipo de Crazy Para acabar con esto Y con facilidad Es más Esta partida Si el Sank Va por un build De Bale of Discord Me gustaría bastante Porque el Morphling Me gusteas con mucha facilidad Entonces puedes ir Por el build Muy antiguo ¿Te acuerdas Cuando el Sandking Se fue a Bale of Discord Y luego ibas a Por Spirit Bessel Y amplificabas el daño? Esta partida Sería un muy buen build Yo creo que Este Sandking bien Se podría hacer Exactamente el mismo build Que en Bloodseeker ¿Me entiendes? Ese Bullseptor Bale of Discord Y empezar a presionar Todo el mapa No me parece descabellado Y me parece que es La forma de jugar Offlaners Que si se activan rápido Pueden castigar Pesado al Hard Carry Y ya tienes al Tiny Además que es un montón De bursteo más Entonces está gratuito El Bale of Discord En este juego Ahí está Es que el Tiny También se aprovecha Muchísimo de esa habilidad Ese ítem Y el Sandking y Tiny Seguramente será Tu combo de gankers Durante los primeros 20 minutos Así que estoy de acuerdo Ese Bale tiene que salir Pero a mí la Spirit Bessel También me gustaría verla Además de que hay dispels En el equipo de Crazy Les falta Un offlaner Seguramente a Crazy ¿Qué podríamos ver aquí? Contra un Terror Me gusta Sigue estando el Underlord ¿No? Exacto Sí Hunter Lord es lo que me gusta Si no La verdad es que un Bloodseeker No me molestaría Pero creo que el Bloodseeker De que es uno Es muy bueno El Doom es decente Esta partida Centauro es un poco más safe ¿No? Y creo que esa es Ya la etiqueta constante Crazy Safe Safe Siempre safe Los picks más seguros Así está desarrollando Un poco de impacto Centauro no destruye El Terrorblade Lo controla Y ya está No está mal Centauro Te da más daño mágico Para lidiar con Terror Está bien No tienes una pequeña cantidad De daño mágico La verdad Un poco de control Estampida Como dices Es constante Veo que Forzones Podría ir ahora por el early Por eso Con Sunking Y darle un line-up de escalera Que permite Tener un late game Para el Terrorblade Y lo veo difícil Para Crazy Contrar esto No sé Esperar una teamfight Un poco más potente O algo más ahí Que Centauro es Está bien Está bien Nunca me resalta Por eso Para medio Para Zoomers Le han quitado Link Sin Apparition Que podría haber jugado Contra el Mor Oh Broodmother Me estaba mandando mensaje Eh Broodmother Ya sabemos Monkeys Forever Siempre tiene esos Cheese Strats Cuando le dejas El draft abierto Para hacerlo Broodmother Tiene una línea Bastante decente En contra de Death Prophet Pero No es tampoco Eh Uno de los mejores héroes Diría yo En contra del line-up De Crazy Por la estampida Porque Morphine Puede limpiar las arañitas Incluso No sé Siento que Eh Broodmother Lo quieres piquear Para estomper en el early Pero aquí no tenías Mucha necesidad ¿No? Eh Creo que Creo que La Broodmother Es fuerte Contra matchups Que no tienen Daño físico En área Y en esta matchup No tiene ninguno Recordemos que las arañas Aunque haya nerfeado un poco Su resistencia mágica A unos 30% Que reduce muchísimo El daño de Centaur Y de Morphling No tienes un catch Seguro Para matar a la Broodmother Broodmother Buscas dos cosas Para contrarrestarla Primero Que puedas lidiar con sus arañas Eso es lo que todo el mundo piensa Cómo mato arañas Muy fácil Ok Pero esa es la parte Menos importante Sorprendentemente Lo que buscas es catch Seguro Broodmother Jugara con la visión Jugara de ir abajo Arriba De la high ground Buscas Aunque sea un spell Como Magic Missile O Fire Blast Algo que puedas Clicarle a Broodmother Y no falles jamás O un spell Que sea difícil de fallar Como por ejemplo El Pit of Malice Y que eso no tiene Nada de esto ¿No? Además de que Broodmother Estaban ejecutando La verdad es que No creo No creo que el equipo De Crazy Vaya a tener un juego Tampoco muy complicado Pero si es cierto Que Broodmother Está acelerando un poquito El ritmo Y tiene que tratar De seguir el paso Vamos a decirlo La escuadra De De Force Summers ¿No? Pues vamos a ver Se me desconfiguró algo Ya está Creo que ya está todo bien Creo que todo se ve perfecto Y arrancamos Con una nueva historia Mi querido Darky Haz Un minuto Por favor Vamos a ello Una nueva historia En una nueva partida Force Summers Versus Crazy Están perfilando Ambos A pelear Este matchup Crazy Con un draft Consistente Un draft seguro Un draft bien hecho Con pocas debilidades Menos Contra una Broodmother Que Force Summers Intenta aprovechar Para hacerle un mega cheese Entre Broodmother El Sun King El Terror Blade Va a ser una partida Interesante Para esta escuadra De Force Summers Es Victory Es muy simple O ganan por mucho O pierden por mucho No tienes un No vas a tener un intermedio Esta partida Sencillamente Por como han estilado Los dos drafts Puntos importantes De esta partida Aunque sé que me quieren Presentar los equipos Pero no soy un caster De WWE Gracias Kaos Force Summers Va a estar estilando Bueno Va a ser muy importante Para ellos La línea de Gunner Porque ellos quieren Crear espacio en medio Bueno En mid game La Broodmother también Y que Terrell Tenga la línea Seudo decente Miras que por Crazy Te da menos No te importa tanto El Morphling Porque se puede recuperar Pero buscas Muy buena línea Especialmente Death Prophet Que es tu principal Creadora de espacio Y veremos Y veremos Si la Mirana Puede intentar Tomar kills Ay que buena Que bien Me encanta esta hora 420 Eh Que estabas contando Que las rotaciones De la Mirana Es una de las patas claves Del equipo de Crazy Ella Ella y la Death Prophet Y tienes buenos seteos Para las flechas Digo Están los Cox Está el Houston El Eul Que eventualmente Se puede terminar armando La Death Prophet Entonces creo que por ahí Está al menos Bastante Safe Por así decirlo El juego de Mirana De esta partida En general Si me gusta bastante El draft de Crazy Yo insisto Broodmother Está bastante bien Como last pick Pero me hubiera gustado Quizá un bursteo Para terminar de cerrar El trato Uy Dos Encima de HFN Ojito de daño Que no sé si lo vayan a matar Bloqueo de parte de Ocean Se come su par de arbolitos HFN sale De la zona de peligro Podríamos decir Que ha sido Intercambio interesante Pero igual Sammy Boy También se comió Una buena porción de castigo Así que No es No es tan valioso Como hubiera querido Tal vez el equipo De Forzumers Pocaste este dos tanguitos Por parte del Morphling Que tampoco es muy bueno Para este early game Especialmente entre Morphling Y Terrorblade Dos tanguitos Son muy importantes Veo que mantienen Al Tani ahí O sea lo que quieren Forzumers Dicen Queremos una línea Solo lane Para el shanking Pero seguro Entonces la mejor manera De conseguirlo Es poner presión en top Forzar que roto el support Y que se quede shanking Solo contra el centauro Pero como han puesto Bueno Shanking solo contra Death Prophet Porque el centauro Está en medio Peleando contra Brunmother Está bien Este matchup No está mal Para un centauro Pero al nivel 5 Brunmother se va a la jungla Y no puedes pararlo Así que no es tan bueno Sí Totalmente de acuerdo Pues nada Por ahora Uy Flechón Encima de Husky No creo que lo vayan a matar Pero al menos soñando De buena manera Moon Yander Está llegando AUI 2000 Por el otro camino Arrancó con los cogs ¿Verdad? O con Battery Assault No lo he visto AUI Se acerca Battery Assault Es lo que tiene Y termina conectando Encima de Husky Muy buena la labor De Ocean Para terminar tanqueando Un poquito Pero si la viste venir A medio kilómetro Qué buen tos Sin embargo AUI Se come un poco de daño De la torre Pero no hay metamorfosis O sea mi boy No lo puede terminar castigando Eso ¿Qué dices? ¿Puede ir? Comerse esa flecha ¿Puede ir? No lo sé Podría haber sido Porque la viste venir Es de día además O sea No lo sé Pero fue raro Fue raro Fue raro Es como Bueno a veces pasa Cuando ves la flecha Aunque seas un propleo Tienes esa tontería De ¡Ay! Tengo que atraparla! O sea No es broma Mucha gente piensa así Cuando ve la flecha Quiere atrapar flechas Y podría haber sido Un error tan tonto como ese O podría haber sido Un bait next level Pero como dices tú Sin metamorfosis Lo veo complicado Que el terror baita ganaba Sí Es verdad Pues nada Uy Ahí venía la flechita Que no conecta del todo bien Muy miander se queda con las ganas Y Pues nada Al menos este juego Se está Centrando un poquito más En quizá la fase de farmeo Por eso las tres líneas También En la parte inferior Tampoco es nada Del otro mundo No es Death Prophet En contra De Sand King Me hubiera gustado Quizá Death Prophet Un poquito más En medio Pero sí entiendo Que la Brozmar Se la podría terminar Comiendo eventualmente Así que Prefieres mandar al Centauro Que si la tanquea Sin mucho problema Si Por ahora Espera Vamos todo en rotación Aquí en top Has visto que están yendo El Tiny y el Chen No sé muy bien Que están haciendo Que esta Broodmode y esta cosa No aline completamente Están yendo No aline al medio Pero quiero ver top Porque top Se han filado Pero está la salta ¿A qué? ¿Ganar? Ah, ah, ah Ganar, ganar Uy No te creo ¿Cómo le fallas El Crypt Swarm Ahí? Fung up En la zona superior En la zona superior Termina cayendo Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendes He visto este gank De la Legua Lo he visto yo En el minimapa No lo ha pillado El Observer Ah, sí, sí Yo también Observer, please Cuando hay dos unidades Que van a top Conjuntas No es porque quieren Dar un paseo O sea, quieren un gank Ah, ahora sí Ganar termina cayendo En la zona inferior Y es gracioso Porque este kill Es más difícil De chapar Que el anterior Sí Pero, pero nada Uno a uno De todas formas En el marcador Yo creo que O sea, sí entiendo Ahí a Guilex Que estaba mostrando La parte inferior Porque se suponía Que Death Prophet Mataba rápido Y supongo que ahí Rotaba rápido También la parte de top Pero como se fue El Crypt Swarm Fue medio awkward A mí me sorprendió bastante Que Ganar no tiene Ni un solo punto En Barrel Strike ¿No? Para luchar contra Death Prophet O sea, entiendo El build de Casting Finale Cuando está solo en la línea Me parece bien Porque Farmed es muy rápido Pero Está contra Death Prophet Y no pone ni un punto En Barrel Strike Para evitar el Spirit Swarm Un poco extraño Me parece a mí No sé Porque si no la Death Prophet Va a tener una línea Bastante gratis Y Ganar va a tener Que irse muy pronto Y como has dicho tú Ya ha muerto al final ¿No? Así que un pequeño error quizás Sí Broodmother ya está en la jungla Broodmother ya ha sudado Su línea Broodmother ya dice Que su línea es el triángulo enemigo Y así comienza El festival del farm De Broodmother Pues sí La verdad es que Como bien lo decías Llegaba a cierto punto En el cual Broodmother Tenía que empezar A crecer un poco Más veloz Que el mismo Centauro Y creo que también Tienes un draft Que en teoría Tiene buenas rotaciones Hacia medio Entonces yo sé Que Centauro No es el objetivo Al que le quieres gankear Pero si lo puedes matar Un par de veces Habilitar la calle Y la tier 1 rápido Creo que dejas al Morphling Sin espacio de farmeo Es básicamente Por lo cual Perder tier 1 Tan rápido En contra Bueno Cuando tienes Morphling Es tan peligroso Exacto Es verdad Porque el Morphling Tiene que recuperarse Siempre O acostumbra Con recuperarse Siempre en tu jungla Si le das solo El triángulo Al Morphling No se recupera Lo suficientemente rápido Y si le quedas La tier 1 en top Como dices tú Te quedas sin jungla Ah no Si la mitad de tu jungla La parte de jungla De low ground Es más Creo que para el Morphling Incluso podría decir Que la más importante Es la jungla Dios mío La jungla de La tier 1 de medio Porque eso te permite Toda la jungla Básicamente Gilex dice Que se acabó La partida GG porque HFN No pudo reconectarse What? Es en serio Y a Y a Ah Casualmente Le dio Live match Tratando de Reconectarse Are you fucking Kidding me Y tiraron GG Por eso Es en serio Es un bug O sea O sea Esto ya no va Ya no va para más No entiendo Van a hacer remake Tal vez Voy a ver Twitter Mientras nos informamos Voy a ponerles Nuestros Horribles rostros La magia del cine La magia del cine Y de paso Pues puedo leer Sus comentarios ¿Qué les parece? En el stream De 4D No les sale la opción Para reconectarse Dicen por ahí Valve Bug Win No quiso jugar Por la Puchi Mother GG ¿Qué dicen en el stream De Mr. Choco? A ver Vamos a leer también El stream de Mr. Choco ¿No? Que por algo ahí Está Choquito Pasando de la página ¿Qué bruto es HFM Para darle a abandonar Dice que fue un bug O sea Que le dio a abandonar Casualmente Por un bug Can he reconnect Through IP Ya tiraron GG Hace 10 minutos ¿Qué fue? Salió parche Ya mandaron GG Nadie ganó Heal No te van a dar Ni Gampy Ok A ver Vamos a ver ¿Qué dicen en el stream De Peperius? ¿Qué dicen en el stream De Peperius? Eso es Porque es Rage Y está acostumbrado A abandonar partidas Sí, sé El boss Sí, me ganó Un double down De esa manera Real Blade ¿Qué dicen en el stream Dejaron hacer remake Entonces La partida No sabemos ¿No? Ah, ya Que traduzca Dicen Lo que están diciendo Es que Pues se trató De reconectar Muy rápido HFM Y se buggeó O sea Se mezclaron Los botones De reconectar Y leave match Porque es un bug Aparentemente Para los que Se reconectan Muy rápido ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué? Vaya basura de admin Sí Unless both teams No, es que no le puedes Dejar esa labor A los dos equipos Acaba de decir El admin ahora mismo Que a menos que Los dos equipos Estén de acuerdo Con recrear Es GG Pero esto no es justo Tío Porque si Forzumers O sea No debe ser decisión De Forzumers En ningún momento Claro O sea Claro Porque ahí queda mal Forzumers Con el punto Que merecen ¿No? Up to Forzumers I assume Pero tú eres el admin Tío Gracias a Dios Que Audi Está aquí Veterano Y el admin Te sabe que decir Es que qué admin Más tonto En serio Normalmente Normalmente Los admins Amigos Para los que dicen Porque se escandalizan Es que tienen que tomar La decisión Los admins ¿No? Porque si tú dices Si el equipo contrario Quiere jugar Bacán No Si en tus reglas Dicen Pasados 10 minutos Perdiste Es que perdiste Exacto No es como que No es como que el otro Porque el otro probablemente Puede que tenga Como que no tenga ganas De jugar ¿No? Exacto Normal Pero es que eso No puede hacer Que luego la gente Se vaya en contra De ese equipo ¿No? Ya está No es justo GG dice Aui Para Aui Ha tenido que mandar El GG anticipado Para no Para no molestar A Forzumers De verdad El admin Siempre Tiene que tomar Esta decisión El admin Siempre El único trabajo Del admin Es literalmente Quedar una mala persona No es en serio Tú tienes que comer El marrón El admin No hace casi nada Yo lo he dicho Yo he jugado El admin Antes No haces nada Si te haces el lobby No haces nada Tu único trabajo De verdad Es quedar con mala persona Cuando ocurra Este tipo Es lo que necesitas Guantar el pollo Ya fue O sea Que partida Mira Mira Han escuchado nuestro cast Estaba Estaba gracioso Estaba gracioso Acaba la partida O no Acabo Si Lo que ocurrió Para la gente Que no sabe Que va a reír pasado Ha tenido un bug El equipo de Crazy Donde No se puede recontar HFN Al reiniciar El Dota Vale Que es un bug Que le ha pasado A Lelys También el pasado Y también a HFN El admin Ha venido Ha dicho Bueno Es decisión de Forzumers Si ellos quieren Rehacer la partida Pues podemos Rehacer la partida Forzumers no ha dicho nada Aui ha hablado con el admin Ha dicho No puedes pedirle eso A Forzumers Loco Aunque un poco más normal Como lo he dicho yo Y luego Han hecho un GG Lo ha tirado Aui El GG El mismo Que creo que significa Que es Ya está Ya estamos Si Acepta entonces la derrota El capitán Del equipo De Crazy Y Pues nada Que partidaza Que tremenda Que buena partida Small Indie Company Small Indie Company Bueno Yo solo he visto Que ha pasado con brasileños O sea No sé si es un tema De Yo creo que es Por una cuestión De conexión también O sea Como eres Reaccionas tan rápido A algo que está Funcionando tan lento Como lo es tu Dota Con una mala conexión Entonces Si por ahí Los brasileños Que tienen un poco Más de ping Se les juntan Los botones De reconnect De leave match Y le terminan Dando casualmente También puede ser Una cuestión De una PC lenta O algo por el estilo No estoy seguro Exacto Pues nada Ahí fue Ahí fue la partida Qué pena Me da ilusión Ver esta partida Con Broodmother Sinceramente Pero bueno Ya fue Sí Igual Debo decir Que pintaba Un poquito mejor Para For Summers No puedo decir nada O sea No teníamos ni idea La partida Acababa de comentar Blue Venga va Lo digo por el draft No por Cómo estaban jugando Por favor No generes polémica Por eso te digo El día de hoy Solo hay Por el draft O sea ¿En serio? No, no puedes saberlo Yo creo que no tanto O sea El draft puede beneficiar Un poco a Summers También está de acuerdo contigo Pero al final Es una opinión subjetiva Eso Después de la partida A ver Sí De verdad Sí Te voy a dar la razón En eso Como siempre te doy La razón Hago Bien Salió mi apuesta Ahí Sí Creo que La siguiente partida Empezará dentro de poco También ¿No? Y va a ser entre los chavales Sí Thunder Predator Contra Quincy Crew Va a ser una partida bonita Pues yo tengo Que bajar El stream Nada más Tengo que contarle Eso a la gente Que me toca Bajar el stream No sé si se empezará A la hora A las 5 de la tarde O si Se mandará de una vez Pero les recomendaría Que dejen el signo de admiración Notify Tanto en el canal de Mr. Choco Como en el de Imperius Como en el de 4 de Esports Para que les avise Cuando volvemos a prender La transmisión Les puedo contar Que la partida De Thunder Predator Contra Quincy Crew La castea Pues un caster de verdad ¿No? Como lo es Imperius Con Flaviac Y Te quedará el comentario Y después tenemos Te faltaba el comentario De mierda Después tenemos A Beast Coast En contra de Ham and Liberty Que también contará Con la presencia De Imperius Pero esta vez Acompañado por Mr. Choco Entonces Pues nada Como yo no aparezco En ninguna de las dos Y yo estoy subiendo El stream Pues tengo que bajarlo Para que lo pueda subir Alguien más Y ya está Pues nada Ha sido un placer Blue No tengo mucho que decir Ha sido un stomp Y una partida Que no se celebraba Así Y sí Un placer Te diría un placer Caster contigo Pero no me he castellado De verdad Así que Bueno Si consideras Que la primera partida No significó nada Para ti Está bien La verdad No fue un stomp Está bien Está bien Ya vienen mis chelitas En el rap Así que ¿Qué? ¿Ah? Te dejo con tus viewers Blue Adiós Ok Yo te dejo con los tuyos También Gracias Abo Por la compañía Como siempre Espero acompañarte del todo Una partida completa pronto Hasta pronto Nos vemos Nos vemos Bueno chicos Voy a poner mi cámara Ahora creo que puedo No puedo poner mi cámara Lo siento Ah Es el No he puesto mi cámara hoy Por el tema del Discord Pero se bugue Vale A ver chicos Hoy solo tenía pensado Hacer una partida Estoy cambiando el sueño Para poder castear Europa Lo siento Que es una partida tan basura La verdad Voy a hacer un poco más Pero tengo que Dormir Para poder Para poder Bueno Para un torneo La semana que viene Así que creo que Cambia mi horario Estamos haciendo las partidas de Europa Los siguientes 3-4 días Donde también estudio para el torneo Y ya está Lo siento por no haber sido El mejor stream del mundo Es una poco basura Odio irme así Pero bueno No hay mucho que hacer Sinceramente Vaya Vaya día más penoso ¿No de Dota? Ha sido un placer Espero veros pronto Y ya Buenas noches chicos Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video